Lectura Capítulo 1. Amarillo o uu uu, mi cabeza. Ruby gimió, frotándose la cabeza. Ella no supo lo que pasó. En un momento, estaba revisando su arma para comprobar si había algún daño y al siguiente, de repente fue transportada a algún lugar y aterrizó de espaldas. Miró a su alrededor y vio que se trataba de una elegante sala de estar, con varios sofás, una pequeña mesa en el medio y un televisor de pantalla plana en la pared. ¿Dónde estamos? Cuando se refiere a nosotros, se refiere a su equipo y al equipo JNPR, que también están presentes. Uh, me siento mareado. Dijo Jaune, con un remolino en sus ojos. A su lado está Ren, con Nora aterrizando encima de él. Y al otro lado está Pirra, quien sacudió la cabeza para quitarse la sensación de mareo. Jan, Waze y Black también están boca arriba, todos mareados. Todos se levantaron antes de mirar a su alrededor desde donde estaban. Tu suposición es tan buena como la mía, hermanita. Puedo responder esa pregunta por ti. Una voz desconocida desde atrás. Eso hace que todos saquen sus armas y apunten a la persona detrás de ellos. Esa parece ser su edad, con piel morena, una sudadera con capucha negra, jeans negros y ojos negros. A pesar de las armas que le apuntan, se ve bastante tranquilo y relajado. Los chicos ponen los ojos en blanco cuando los vio a todos apuntando con armas. Pueden dejar esas cosas, no voy a hacerles daño a todos. Si lo hiciera, los habría teletransportado a un volcán. ¿Entonces por qué nos teletransportaste aquí? ¿Y cómo? Waze interrogó, apuntándole con su estoque. El hombre suspiró antes de agitar su mano, haciendo que todas las armas desaparecieran de su mano, para su sorpresa. M mi rosa creciente. Ruby gritó, la desesperación comenzó a invadirla. ¿Qué le hiciste a mi Crestén Rose? Gritó infantilmente, agitando los brazos. Le devolverán sus armas una vez que terminemos nuestro negocio aquí. El hombre le dijo, todavía perfectamente tranquilo. Ahora, antes de que puedan hacer cualquier pregunta, déjenme decirles la razón por la que están aquí. El creador de otro universo quiere que ustedes, niñas y niños, también lean barra vean sobre su universo. Ya sea para entretenerse o para enseñarles algo. No lo sé. Mi trabajo es asegurarme de que ustedes lean barra observen su universo. ¿Y si decimos que no? Lo desafió Black. No tiene ningún problema en leer un libro, le encantan los libros, pero quiere saber las consecuencias. El hombre suspira antes de volver a hablar. Si se resisten, quedarán atrapados aquí por el resto de sus vidas. No podrán volver a ver a su familia ni a sus otros amigos nunca más. Eso hizo que todos se quedarán sin aliento. No puedes hacer eso. Gritó Waze, muy enojado. ¿Qué te da aquí o a la persona para la que trabajas el derecho de mantenernos en este lugar? Los ojos del hombre se endurecen de repente. ¿Qué derechos tiene la gente a juzgar a los demás por las apariencias o si tienen orejas de animal? ¿Qué derechos tiene la gente a hacer sufrir a otros solo porque uno está sufriendo? Eso hizo que la chica del tema correcto se quedara en silencio. La vida no es justa, es chene. Hazte a la idea. Además, todo lo que tienes que hacer es leer un libro. No es que te vaya a matar. Waze lo ve, pero antes de que pudiera decir algo, Pirra habló. ¿De qué es este libro? Ella le preguntó. Es obvio que es lo suficientemente poderoso como para tomar todas sus armas, por lo que no sería prudente molestarlo. Básicamente, se trata de una dimensión alternativa de sus vidas. Dejó de hablar cuando escuchó gritos de qué. Esperó un segundo antes de volver a hablar. Sí, dimensión alternativa de sus vidas, con alguien entrando en la ecuación. Lea el título. Ren tomó el libro antes de leer el título. Naruto el luchador forzado. ¿Quién es Naruto? Ren le preguntó al hombre de piel morena. Naruto es de otro subplano de la realidad. Les dijo a todos. Un ser muy fuerte, con varias habilidades. Es un shinobi, también conocido como ninja. Entonces, ¿vamos a leer sobre un ninja? Nora preguntó emocionada. Oh, entonces nuestros yo alternativos van a estar con un ninja, aunque Ren es un poco un ninja. Será muy divertido leer eso. Ren suspiró mientras el hombre miraba a Nora divertido. Sí, Nora, tú y otros leerán sobre un ninja. Dijo divertido. Todos ustedes lo conocerán y él afectará la mayor parte de sus vidas, de una forma u otra. Ahora la gente tiene curiosidad. Está bien, morderemos. De todos modos, no teníamos nada mejor que hacer. Dijo Jan, mientras le quitaba el libro a Ren. Antes de abrirla, miró al hombre. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? El hombre se sentó en el sofá antes de hablar. Prefiero guardar mi nombre para mí, pero puedes llamarme espíritu. Agita sus manos hacia los sofás. Dudo que quieras levantarte mientras lees, así que siéntate. Y por cierto, mientras lees, aparecerá en la pantalla como un programa de televisión. Con eso, todos se sentaron cómodamente en los sofás y Jan abrió el libro para leer el primer capítulo. Capítulo 1. Amarillo, leyó. ¿Qué significa eso? Para los primeros 25 capítulos, habrá cinco arcos, cada uno dividido en cinco capítulos. El espíritu les dijo. No te voy a decir los títulos, ya que podría estropear la historia de alguna manera, así que no te molestes en preguntar. Jan, Ruby y Nora hicieron pucheros antes de que Jan comenzara a leer de nuevo. Blood y sonrisa, dame algo frío Junior. Un joven de solo 17 años preguntó con un gruñido mientras se sentaba en el taburete de un bar lleno de música y baile. No parecía tener edad suficiente para beber, pero tenía sus razones. Era un hombre joven, con un cabello brillante y soleado que brillaba como el sol mismo. Tenía ojos azul claro que mostraba nida, por el momento, y piel color melocotón. Era delgado y tonificado a la perfección, aunque su ropa podría estar en mejores condiciones. Lo que quedó de su ropa, después de que su última pista lo llevara a un volcán en erupción que provocó un gran incendio forestal, era un desastre quemado y casi desmoronado. Tenía tres marcas de bigotes en cada mejilla y, aunque necesitaba ropa nueva, primero necesitaba un trago. Estaba sentado, pero estaba de pie a una altura de aproximadamente 5-8, habiendo crecido unos centímetros desde que tenía quince años. En la pantalla se muestra una imagen de Naruto, sentado en el taburete de la barra. Jan se lame el labio en el sitio. Entonces este Naruto. Me gusta lo que estoy viendo. Algunas de las chicas están de acuerdo, si los pequeños son rojos son una indicación. Blacken mira de cerca las marcas de bigotes en su rostro. ¿Es un fauno? Le preguntó al espíritu. Los bigotes de su cara pueden ser un indicio de que lo es. Spirit negó con la cabeza, para su decepción. Las marcas de bigotes en sus mejillas son en realidad marcas de nacimiento. Naruto Uzumaki era su nombre, y lo que estaba tratando de hacer era encontrar una manera de llegar a casa. Había probado un montón de formas de viajar de regreso a casa. Este mundo no era el mundo en el que había nacido, ni siquiera sabía cómo había llegado aquí aparte del hecho de que algo se había estropeado y él apareció aquí. Espera, ¿él no es de nuestro mundo? Preguntó Waze, retomando la última frase. Entonces, ¿de dónde es? Todo será revelado en el libro. El espíritu le dijo. Además, pensé que te había dicho que no voy a revelar spoilers. Waze se sonroja un poco avergonzada, pero gira la cabeza con un HMPH. No sabía por qué estaba bebiendo, hizo falta una tonelada de alcohol para emborracharlo. ¿Cuánto alcohol? Preguntó Jan con curiosidad. Puede tomar mucho alcohol antes de emborracharse, por lo que se pregunta cuál será su límite. No sé la cantidad exacta, pero digo sobre la cantidad que podría matar a un hombre. Spirit respondió, quedando boquiabierto en el suelo. De ninguna manera, eso no es posible. Exclamó Waze. ¿Cómo puede alguien beber tanto sin suicidarse? El espíritu no respondió. Simplemente señaló el libro. Junior, un hombre alto de pie a una altura muy impresionante, era un hombre musculoso que sabía que si se trataba de golpes perdería ante Naruto en una pelea. Tenía la cabeza casi afeitada, con cabello negro a media pulgada de su cabeza. Llevaba una camisa blanca con un chaleco negro encima y una corbata roja con pantalones negros. Todos en el club vestían lo mismo, pero tenían chaquetas negras, gafas de sol y sombreros. Los bailarines eran los matones de Junior, que se relajaban cuando no estaban haciendo el trabajo sucio de alguien. Eran matones a sueldo y, además, no muy hábiles. La mayoría eran, en el mejor de los casos, carne de cañón, capaces de ser eliminados con un solo golpe cada uno. No es tan impresionante. Acordado. Respondió Jan. Ella misma luchó contra esos tipos y, sinceramente, los únicos que dieron una pelea decente fueron esos gemelos. Aunque todavía está enojada porque Junior le arrancó un mechón de cabello. No hay reembolsos, esa pista era legítima hasta que el volcán hizo estallar todo. Junior le señaló a Naruto. Naruto, hace una semana, había entrado a su bar y pagado por una pista para encontrar un camino a algún lugar que Junior no sabía que existía. Le había dado una pista a Naruto, y resultó que la pista estaba cerca de un volcán activo, un volcán activo ahora destruido. Gracias a Naruto y a un ejército de clones enojados que usan Big Ball Rasengans para destruir el volcán del tamaño de una montaña. ¡Eh! Juané exclamó en estado de shock, y los demás parecían igual de sorprendidos. ¿Cómo alguien destruyó un volcán? ¿Y puede hacer clones? ¿Y qué es un Rasai, lo que sea? Todos también están pensando en esos pensamientos. Ahora esas son preguntas que puedo responder. Espíritu dijo. Las habilidades de Naruto son lo suficientemente fuertes como para hacer cosas así. Sí, puede hacer clones, aunque pueden explotar con un solo golpe. Y un Rasengan es una bola de energía, capaz de atravesar varias piedras gigantes y destruir los órganos de una persona. Los ojos de todos se hablen ante eso. ¡Guau! Dijo Pirra, mirando a la rubia en shock. Eso es fuerte. Ella se pregunta si irá a la academia de Acon. Alguien con esas habilidades necesita convertirse en cazador. Nora parece emocionada. ¿Crees que puedes teletransportarlo aquí para que podamos luchar contra él? Por favor, por favor, por favor. Espíritu tuvo que apartar la mirada cuando vio los ojos de cachorro mientras Ren le daba una mirada de disculpa. Tal vez más tarde. Tendré que discutirlo con el creador del universo, así que no hay promesas. El espíritu le dijo. Aún así, Nora parece emocionada ante la perspectiva. Que se joda ese volcán. Esto detuvo la erupción, entre otras cosas. Jan resopló. Atenuación. No necesito un reembolso, necesito ropa nueva, así que te sugiero que me des algo que ponerme para compensarme por no patearte el trasero. Naruto amenazó al hombre con una mirada de complicidad. Por lo que escuché, apuesto a que puede hacerlo con facilidad. Comentó Jan. Y probablemente lo hizo. Junior asintió, antes de arrodillarse detrás del mostrador y sacar un uniforme que usaban sus trabajadores. Se lo entregó a Naruto, quien le agradeció mientras preparaba su bebida. Naruto se puso de pie, antes de desnudarse hasta quedar en ropa interior, sin importarle quién más estaba mirando, primero sacó los pantalones negros y se los subió. Waze, Black y Pirra se sonrojan y miran hacia otro lado mientras Ruby se cubre la cabeza con su capucha con un sonrojo enorme. Jan mira sus músculos con lujuria mientras Nora mira con curiosidad. Jaune, sin embargo, los mira con envidia mientras Ren tenía una actitud neutral. MMM, ya me gusta esta historia. Dijo Jan, lamiéndose los labios una vez más. Me hace preguntarme qué habrá entre sus Le, Jan. Black, Waze, Ruby y Pirra gritaron sonrojándose enormemente mientras Ren y Jaune se ponen ligeramente verdes ante la idea. Espíritu, mientras tanto, mira todo esto con diversión. Naruto descubrió que le quedaban bien, Junior esperaba que Naruto necesitara ropa nueva después de sobrevivir a la erupción de un volcán, y comenzó a ponerse la camisa blanca con botones. Lo abotonó casi hasta arriba, dejando los últimos botones desabrochados para mostrarlos. Naruto se ató una diadema negra con una placa plateada, con un símbolo de hoja, alrededor de la suya en lugar de usar la corbata. No se molestó con el chaleco y la chaqueta, se puso calcetines, luego zapatos, y terminó cuando su bebida estuvo lista. Tienes que peinarte el pelo hacia atrás. Si lo hicieras, parecerías el líder de un grupo criminal. Las chicas encuentran atractivos a los chicos malos. Junior le dijo a Naruto de manera neutral. Estoy de acuerdo con eso. Dijo Jan, mirando de arriba abajo el nuevo atuendo de Naruto. Waze mira a Jan con molestia. Creo que solo tú pensarías eso. Había logrado que Naruto se quitara la diadema de la cabeza y se la pusiera alrededor del cuello. Naruto tenía un cabello bonito y se veía mejor sin la diadema. El chico era un asesino de mujeres con su apariencia, y cuanto mejor se veía Naruto, mejores ganancias obtenía el club Junior cuando las mujeres llegaban al club después de ver a Naruto llegar al club. Entonces, al hacer que Naruto se viera bien, ganó más dinero a largo plazo. Astuto de su parte. Jan comentó mientras leía. Definitivamente iría al club si pudiera ver al rubio allí. Me gusta mi pelo. Le dijo Naruto a Junior mientras bebía de un vaso grande de bebida de naranja, su color favorito. Naruto sacó un kunai y lo arrojó al otro lado de la habitación sin necesidad de mirar, tenía mucha habilidad manejando kunai y shuriken hasta el punto de que apenas necesitaba ver a qué apuntaba. Su kunai se clavó en la pared, y Junior miró y vio un insecto, no el insecto, sino una pequeña máquina destinada a captar palabras que se pronuncian. Esa fue una buena puntería. Ren comentó mientras los demás miran con asombro. Me pregunto de dónde sacó el entrenamiento. Oh, 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 tal vez entrenó en una ciudad super secreta donde vive el niño. Sugirió Nora en su tono habitual. Ren sacudió la cabeza ante eso mientras Spirit mantenía su sonrisa traviesa. Nora lo acertó justo en el estadio. Alguien había puesto micrófonos en su club. Las dos primeras copas, invita a la casa. Junior le dijo a Naruto. Podía darse el lujo de darle a Naruto dos tragos como agradecimiento por lo que acababa de hacer. Se lo debía al chico por hacer eso, porque ni siquiera notó el error en su lugar. Él tampoco lo habría hecho, es decir, si hubiera hecho algo ilegal hoy, lo habrían arrestado a lo grande. Ch. Dijo Naruto con un poco de entusiasmo, mayormente sarcasmo. Anímate, diablos, apuesto a que podrías encontrar más pistas si vas a una escuela de entrenamiento de unsmen. Te envían a misiones a diferentes partes del mundo. Dijo Junior mientras le daba a Naruto una palmadita en el hombro. Naruto lo pensó por un momento. Ya había pasado dos años en este mundo y había oído hablar de las escuelas de formación. Ya había ido a su propia escuela de formación cuando tenía cinco años, y asistió hasta los doce. ¿Qué? Fue la respuesta de todos los lectores. Pirra luego habló por todos ellos. Entrenaron a niños para pelear a los cinco años. Espíritu asintió. Luego se convierten en shinobis a los doce o trece años, formando un escuadrón de tres hombres, con un maestro cuidándolos y entrenándolos. Pero están entrenando a niños para luchar y matar. Exclamó Waze. La gente no se entrena para convertirse en cazadoras hasta los diecisiete años. Esto es básicamente hacer niños soldados. El espíritu se encoge de hombros. G. Ningún mundo es perfecto. El mundo de Naruto está lleno de guerra, asesinos y derramamiento de sangre, por lo que necesitarían entrenar a los niños lo antes posible. Comparado con el mundo de Naruto, el tuyo es prácticamente pacífico. Algunos de ellos tragan saliva. Eso dice mucho, considerando que Vale está lidiando con Grimm's, el colmillo blanco, y sin mencionar a Roman. Después de eso, fue entrenado por un líder de escuadrón y un mentor personal durante tres años. De hecho, le habían puesto a prueba sus habilidades para ver cómo se había clasificado. Mientras estuvo en este mundo, se había centrado más en encontrar el camino a casa que en mejorar sus habilidades. Había mantenido sus habilidades, ya que necesitaba llegar a casa. Estudiante de la academia, básico, genin, hábil, chunin, altamente hábil, honin, élite, kage, maestro, como ninja, había sido clasificado como genin en el papel gracias a que nunca fue ascendido a chunin. Sin embargo, sus habilidades estaban muy por encima de las de un genin. Los ninja como él estaban clasificados según ciertas habilidades. Ninjutsu, artes ninja, genjutsu, artes de ilusión, taijutsu, habilidades mano a mano, inteligencia, fuerza, velocidad, resistencia y sellos de mano, Naruto no usó demasiado los sellos de mano para sus técnicas, por lo que su habilidad en esa área era relativamente bajo, por otra parte, solo usó algunas técnicas que necesitaban sellos manuales. ¿Cómo es que no fue ascendido a chunin? Black le preguntó al espíritu. Por lo que hemos escuchado hasta ahora, debería ser al menos un honin. ¿Y cuáles son esas habilidades, como ninjutsu y taijutsu? Spirit se inclina hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No fue ascendido porque su mentor personal lo sacó de su casa y lo entrenó, por lo que nunca tuvo la oportunidad de ser ascendido. En cuanto a tu segunda pregunta, los ninjutsu son algo así como tus apariencias, excepto que la mayoría de esos el ninjutsu puede ser enseñado por cualquiera que tenga los medios adecuados para ello. Genjutsu es la capacidad de hacer ilusiones y taijutsu es básicamente combate cuerpo a cuerpo. Black asintió en señal de agradecimiento antes de volver a la historia. Ninjutsu. 4, Honin, taijutsu. 3, 5, Honin, genjutsu. 2, Genin, inteligencia. 3, Chunin, fuerza. 3, 5, Honin, velocidad. 3, 5, Honin, resistencia. 5, Kage, manosellos. 1, 5, Genin, en general, Naruto había sido clasificado como un ninja de élite que tenía altos niveles de fuerza y velocidad naturales, con un alto dominio sobre ninjutsu poderoso, con grandes habilidades en taijutsu, lo que significa que tenía una increíble habilidad cuerpo a cuerpo. Sus ilusiones apestaron, simple y llanamente. Sabía cómo darse cuenta cuando estaba en uno y liberar la mayoría de ellos después de ser atrapado, pero no podía usarlos más que el más básico de todos. Tenía resistencia durante días literales, capaz de luchar durante días sin descansar. Sinceramente, chupaba los sellos manuales, ya que nunca tuvo una razón para aprender a usarlos. Guau. Pirra dijo asombrada. Por lo que hemos leído, creo que puede vencer a cualquiera de nosotros sin sudar. Nadie puede discutir esa afirmación. Weiss, sin embargo, lo intentó. Bueno, él no es perfecto. Dijo Weiss, señalando sus defectos. Por lo que hemos leído, no puede hacer ilusiones ni sellos manuales. Spirit pone los ojos en blanco ante la chica arrogante. ¿Y tienes la habilidad de hacer ilusiones? Espíritu señaló. Y al menos él admite sus errores, a diferencia de ti. ¿Y sabes siquiera qué son los sellos manuales? Weiss abrió la boca para responder, pero luego la cerró cuando no pudo encontrar nada. Lo hizo un par de veces antes de darse por vencida. Pensado así. Weiss mira al hombre, resistiendo el impulso de atacarlo. Él tomó las armas de ella y de los demás con sólo un movimiento de un dedo, ¿quién sabe de qué más es capaz? Suena aburrido, quiero decir, escuela, a la mierda eso. Dijo Naruto con una ligera sonrisa en su rostro. No estaba interesado en nada que implicara el aprendizaje de libros. Weiss frunció el ceño. Eso es un gran desperdicio de talento. Puede hacerlo muy bien en Beacon y, sin embargo, decidió no hacerlo. Jan y Black le ponen los ojos en blanco. Bueno, no todo el mundo querría ir a la escuela, Weiss. Señaló Jan. Además, creo que está más concentrado en llegar a casa. No tenía ningún interés en volver a ir a la escuela, pero si realmente tuviera que hacerlo para poder encontrar el camino a casa, lo haría. Realmente quería regresar al mundo del que había venido. Así que podría ir a Beacon como lo hicimos todos. Comentó Black. Será interesante ver cómo esta rubia afecta sus vidas en Beacon. Se preguntó cómo había cambiado en dos años. Había intentado invocar sapos, pero le habían dicho que sería mejor si se quedara aquí por el momento. Este mundo sería el lugar para su siguiente paso de entrenamiento, ya que no podían invocarlo inversamente gracias a lo lejos que estaba este mundo de ellos. Tenía suficiente chakra para convocarlos, pero no se podía decir lo mismo de ellos. Simplemente carecían de las enormes reservas de chakra necesarias para convocarlo de regreso. Ni siquiera sabía que podían convocarlo, pero era parte de la razón por la que sabía que no estaba en su mundo natal. La otra razón. Animal gente. También reciben el nombre de fauno, personas con rasgos animales en el cuerpo y rasgos de personalidad similares a los de los animales. Incluso había un grupo terrorista de fauno llamado colmillo blanco, aunque Naruto aún no se había topado con ellos. Entonces él sabe sobre el colmillo blanco. Dijo Ren. Me pregunto si eventualmente se topará con ellos. Es el primer capítulo, así que cualquier cosa puede pasar. Nunca se sabe, puede que te guste. Si encuentras una novia, o 6, asegúrate de invitarlas aquí a tomar algo. Junior le dijo a Naruto. Cualquier oportunidad que pudiera tener de conseguir más negocios, la aprovecharía, y Naruto era bueno para los negocios. Atraía a la gente como un imán. Desde que sirvió a Naruto, tuvo un auge en los negocios femeninos. Naruto ni siquiera era famoso ni nada por el estilo, la gente simplemente veía a un hombre atractivo entrando a un bar y pensaba que el bar era bueno. La gente juzgaba un bar basándose en la gente que entraba a él con regularidad. Es lo mismo en la mayoría de los lugares, ya sea una tienda, una biblioteca o un club. Dijo Ren, y algunos asintieron con la cabeza. Me pregunto si Naruto sabe que lo están utilizando. Waze decidió expresar su opinión. Sospecho que es un rubio tonto y no lo es cuando lo utilizan. Jan la fulminó con la mirada por eso, ya que ella también era rubia. De repente, Waze sintió un shock en su trasero, lo que le hizo soltar un eye. Y saltar del sofá. Spirit la mira molesto. Tengo algunas amigas que son rubias, así que deja de insultar. Dijo Spirit, en tono molesto. Waze lo fulminó con la mirada, pero luego palideció cuando escuchó lo que dijo a continuación. Y si vuelves a hacer insultos como ese, quitaré tu boca del resto de este libro. Basta decir que Waze ahora está reflexionando sobre qué decir antes de abrir la boca. No, no soy tan guapo, quiero decir, nunca antes tuve novia. Dijo Naruto, frotándose la nuca. Jan mira la pantalla con una piedra en blanco. Está bromeando, ¿verdad? Vamos, incluso hizo que Black se sonrojara. Dicha chica se sonrojó un poco ante eso. Naruto es un poco ajeno al corazón de una mujer, así que no te sorprendas si no descubres si alguien siente algo por él. El espíritu les dijo. Honestamente, cuando vio la serie Naruto, pudo ver que un ciego podría darse cuenta de que Hinata está enamorada de Naruto. Y el tipo no se dio cuenta, ni siquiera una pista. Idiota, ni siquiera sabe que captura el corazón de las mujeres sin intentarlo pensó Junior con un tono inexpresivo en su voz. Tenía dos chicas que trabajaban para él y odiaban a la mayoría de los hombres, sus estándares estaban por las nubes para los hombres. Podrían ver a una bella asesina y simplemente decir lo que sea. Hablaron con Naruto durante cinco minutos, y ahora hablaban con él en el momento en que lo notaban cada vez que pasaba por allí. Naruto no notó su coqueteo en lo más mínimo. Estaba tan ajeno a las artimañas femeninas que Junior estaba seguro de que ninguna chica en el mundo era capaz de seducir a Naruto. ¿Ah, de verdad? Preguntó Jan, tomándolo como un desafío personal. Voy a probar esa teoría. No el tipo tímido y educado como mi tía de Smalchite. No la chica obstinada y de carácter fuerte como Melania Malachite. Eran gemelos y estaban dispuestos a compartir a Naruto después de verlo sacudirse el agua de lluvia del cabello sin su diadema. El propio Junior se había sonrojado cuando vio a Naruto con el pelo mojado, y era heterosexual, maldita sea. No fue difícil de creer para Junior si alguien le dijera que Naruto tenía novias que abandonaban a sus novios y convertía a sus novios en homosexuales para él sin siquiera darse cuenta. Al verlo, puedo creerlo. Dijo Jan, antes de volverse hacia los chicos. ¿Ya son homosexuales? No. No. Ni lo más mínimo. Fue la respuesta de Ren, Jaune y Spirit, respectivamente. Spirit puede admitir que Naruto es guapo, pero no se volverá gay pronto. Naruto era tan ajeno. De todos modos, en realidad no estoy buscando una novia, podría hacerlo si no hay un camino a casa para mí. Admitió Naruto después de un momento. Eso era lo único que temía por encima de todo, aparte de los fantasmas, la posibilidad de que en realidad le fuera imposible regresar a casa. Si no podía regresar a casa, entonces sus sueños terminaron, sus metas terminaron, sus promesas terminaron. Habría perdido a sus amigos y no los volvería a ver nunca más. Nunca podría saber quiénes eran sus padres y si lo habían amado o no. Él nunca sabría nada sobre nada de eso. El ambiente se vuelve un poco sombrío ante eso. El grupo se pregunta cómo se sentirían si estuvieran en el lugar de Naruto, si fueran teletransportados fuera del mundo y no supieran cómo regresar. Olvidaron el hecho de que se encuentran exactamente en la misma situación en este momento. Bueno, mira quién apareció, Melania. Dijo una de las dos personas, chicas, mientras caminaban hacia Naruto y se sentaban a cada lado de él. La de su derecha, la que hablaba en ese momento, podría llamarse Miltiades Malachite, mientras que la que estaba sentada a su izquierda, frotándose el antebrazo, era Melania Malachite. Miltiades Malachite, una niña de aproximadamente la misma edad que Naruto, era una niña de piel pálida con un cuerpo más pequeño. No estaba bien dotada en el pecho, pero tenía un cuerpo femenino que iba bien con su forma. Tenía el pelo negro, negro puro, más corto que el pelo de su hermana. Llevaba mucho delineador rojo sobre los ojos, que eran de un suave color verde. Tenía un vestido rojo sin tirantes con un lazo negro en la cintura, llevaba guantes rojos y tacones altos de aguja. Llevaba piel sobre los hombros, de color negro, sujeta por una ganancia gris. Su arma preferida eran las garras negras y rojas que llevaba. Era una chica educada y tranquila que normalmente no decía tanto como su hermana. Melania, por otro lado, compartía casi exactamente el mismo cuerpo que su hermana hasta el último detalle. Estaban a la misma altura de 5'5", tenían el mismo color de ojos y cabello, solo que Melania tenía el cabello largo. Llevaba un pesado ojo solitario de color cian y, a diferencia de su hermana, vestía un pelaje verde claro y tenía un blanco. Vestido sin tirantes con un lazo en el escote. Tenía guantes blancos transparentes y llevaba su arma en los pies. Tenía tacones afilados, lo que los convertía en una combinación de puño y pie cuando se trataba de pelear. Uno luchaba con las piernas y el otro con los brazos. Recuerdo a esos dos. Dijo Jan, recordando cuando fue a ese club. Luché contra ambos después de derrotar a los otros matones de ese club. Vaya, son bonitos. Comentó Jaune al ver a las dos chicas en la pantalla. Pero también le parecen intimidantes, con las armas que tienen. Naruto, ha pasado un tiempo, deberías venir a hacernos compañía más a menudo. Melania dijo mientras se aferraba a su brazo. Naruto no notó el tono seductor de su voz, honestamente no lo notó, y las chicas lo notaron. Está bien, el tono seductor en su voz es obvio y él no lo sabe. Waze preguntó con incredulidad. No conozco a nadie que sea tan ajeno. Ruby parece confundida. ¿Qué significa seductor? Black, Jan y Waze miraron a Ruby sin comprender. No importa. Dijo Waze, retractándose de su declaración. Parte de la razón por la que les agradaba. Era moresto, en cuanto a su apariencia, incluso si era arrogante en algunas otras cosas, y tenía buen corazón, ayudó que si bien era un pervertido, la mitad del tiempo no entendía las cosas sexuales, por lo que coquetear con él era más honesto. No habló con ellos porque fueran atractivos, habló con ellos porque quería ser su amigo. Esos son algunos buenos rasgos. Black dijo neutralmente. Puedo entender por qué las chicas pueden sentirse atraídas por él. Waze parece un poco molesto. ¿Pero cuál es la parte pervertida? Ella le preguntó. Esa parte la molesta un poco. Black la mira sin comprender, antes de señalar a Jan, que es un gran pervertido y puede verte los ojos de Black que dicen. Vivimos con uno, ya no debería molestarte. Buen punto. Extrañamos no tener nuestro ósito de peluche grande y fuerte. Dijo Mil Tíades mientras pasaba un dedo por el borde de la bebida de Naruto. No podía tocarlo libremente como su hermana, así que coqueteaba de una manera diferente. Ella era más educada, por lo que no entraba en su espacio personal cuando intentaba seducirlo. Oso, más bien rícitos de oro con ese pelo. Dijo Junior, recibiendo miradas penetrantes de los gemelos. Estaban tratando de acostarse con Naruto, por lo que sería mejor para la salud de Junior si no arruinar el estado de ánimo que estaban tratando de lograr. Junior entendió el mensaje, así que le preparó a Naruto una segunda bebida, mientras preparaba dos bebidas más pequeñas para las chicas. Apenas podía emborrachar a una persona a menos que bebiera como diez al mismo tiempo. Ponle un poco de sabor. Melanie le dijo a Junior mientras miraba la bebida de Naruto. Ella no estaba por encima del uso de afrodisíacos. Después de todo, eran villanos. ¿Qué? ¿Caerían tan bajo? Waze exclamó en estado de shock. Dijeron que eran villanos, así que sí, creo que caerían tan bajo. El espíritu le dijo. No eran los villanos de más alto rango, capaces de apoderarse del mundo o gobernar el inframundo. En realidad, eran bastante bajos en cuanto a cuán malvados eran. Parecían más guardaespaldas que verdaderos villanos. Protegían a quien necesitaba ser protegido, a un alto costo, y trabajarían para los villanos si les pagaran lo suficiente. Tenían una moral relajada sobre lo que hacían. Tenían estándares altos, pero una moral relajada. Hola Naruto, ¿eso es un plato de ramen? Junior le preguntó a Naruto mientras señalaba el otro extremo de la habitación. La cabeza de Naruto se rompió cuando se dio la vuelta para buscar el ramen. ¿Por qué tengo la sensación de que es adicto a esa comida? Preguntó Ren. Esa es la misma sensación que tuvo la primera vez que comió panqueques con Nora. Eso es porque lo es. El espíritu le dijo. Él es tan adicto al ramen como Nora es adicta a los panqueques y al almíbar. Honestamente, en algunas historias que había leído, Naruto prácticamente adora la comida. Quizás cuando nos encontremos podamos formar un club de adicción a la comida. Nora dijo al azar. En el club, conseguiremos nuestra comida favorita y veremos cuál come más. ¿Suena genial, Ren? ¿Eh, eh, eh? Ren simplemente le da la palma de la mano, sabiendo que Nora va a hablar un rato. Junior sacó una pequeña pastilla del bolsillo de su chaleco. Puso la pastilla en la bebida de Naruto, antes de agregar unas tres pastillas a la nueva bebida de Naruto. Burbujearon rápidamente, antes de que las pastillas y la evidencia de ellas desaparecieran por completo. Lo van a drogar con afrodisíacos. Waze dijo sin comprender. Increíble. Mientras tanto, Ruby parece confundida. ¿Qué es afrodisíaco? Ella pregunta inocentemente. Jan suspira antes de susurrar la definición al oído de Ruby. Ruby se sonrojó muchísimo cuando escuchó eso. Eh, uh, eso es asqueroso. ¿Por qué alguien tendría eso? El cuerpo de Naruto, algo que Junior había aprendido mediante prueba y error, era mayoritariamente inmune a los venenos. ¿Y qué? Fue la respuesta de la mayor parte del grupo. Espíritu asintió. Ni siquiera el veneno más fuerte podría matar a Naruto, debido a sus habilidades curativas. No puede esperar a ver su reacción cuando Naruto lleva una motosierra hacia atrás. Especialmente el de Waze. Los venenos que podían matar personas instantáneamente solo enfermaban a Naruto, pero en realidad no estaba dispuesto a ser drogado. No era inmune a los analgésicos, por lo que Junior había descubierto, si, había intentado matar a Naruto con veneno, que Naruto solo era resistente a cosas que eran dañinas para su cuerpo. Cosas como potenciadores sexuales y otras cosas que eran beneficiosas para su cuerpo se podían sentir con toda su fuerza. Se quemaron del cuerpo de Naruto más rápido que la mayoría, por lo que tuvo que agregar más. Añadió otros dos a la bebida, solo para asegurarse de que hicieran muy buen efecto. ¿Crees que podremos ver algo de acción ardiente y sexy? Preguntó Jan, esperando un sí. Ruby, Black, Waze y Pirra se sonrojan mucho ante eso, mientras que Ren y Jaune intentan no excitarse ante la idea de que alguien tenga relaciones sexuales con gemelas sexys. El espíritu se encoge de hombros. Tendrás que esperar y ver. Jan hizo un puchero por no recibir una respuesta mientras Ruby y Waze rezaban para no ver ninguna escena de sexo en el libro ni en la televisión. Maldita sea, no puedo creer que haya caído en eso otra vez. Naruto defunfuñó mientras se daba la vuelta. Melania y Miltia desocultaron las sonrisas de sus rostros en el momento en que lo hizo. Claro, estaban usando métodos clandestinos, pero el afecto era real. No eran chicas buenas, eran incondicionales cuando se trataba de perseguir lo que querían. Naruto confiaba tanto que se sintieron un poco mal, pero no era como si estuvieran usando algunas de las peores drogas. Lo estaban poniendo cachondo. ¿Y eso no está mal? Waze dijo con un resoplido. No creo que sea malo. Le dijo Jan. Honestamente, podría usar algo así para poner cachonda a la gente. Las personas que están sentadas con ella deciden alejarse de ella, temiendo que ella pueda hacerles eso. Nuestro gran y dulce ósito de peluche. Melania repitió, ya que, como un ósito de peluche, Naruto era tan adorable cuando hacía esas pequeñas cosas estúpidas que hacía. Parece un negocio. Dijo Junior cuando notó que venía un cliente habitual. Un hombre alto, de pelo corto y lacio de color naranja que llevaba un sombrero negro en la cabeza. Tenía un traje blanco puro con pantalones negros. El hombre fumaba un cigarro y caminaba con un bastón, probablemente un arma que escondía a plena vista. El hombre era un criminal muy conocido que se había escapado de la cárcel varias veces y se había ganado una reputación. Se llamaba Román Torchwick. Muchos miembros del grupo entrecierran los ojos con ir al ver al criminal. Les había causado muchos problemas. Si pudieran, habrían sostenido sus armas con fuerza, pero desafortunadamente, se las quitaron todas. Se alegran de que ese bastardo esté ahora en la cárcel. La única razón por la que Naruto, un héroe, no le pateaba el trasero era porque Naruto no prestó atención a las noticias. Maldita sea Naruto, ¿por qué la gente no presta atención a las noticias? Weiss gritó molesto. Honestamente, es necesario que más personas lo hagan. Tal vez simplemente se concentra más en tratar de regresar. Cualquiera en su lugar se habría concentrado en encontrar un camino de regreso a casa en lugar de prestar atención a lo que está sucediendo en el mundo del que no formaban parte. Dijo Jaune. Se hizo el silencio en la habitación, con el grupo mirándolo en estado de shock. ¿Qué? Weiss lo señaló con dedos temblorosos. ¿He de verdad dijiste algo inteligente? Jaune se sonroja de vergüenza. Oye. Puedo ser inteligente. Jaune protestó. Escuchar a Weiss resoplar, junto con Ruby y algunos otros mirando hacia otro lado, lo deprimió. Sin embargo, Pirra le puso una mano en el hombro para apoyarlo, lo que le hizo sonreír. Entonces Junior se alejó de Naruto para poder hablar con Roman sobre negocios en privado. Bueno. Dijo Naruto con una ceja levantada. Naruto terminó la bebida que tenía actualmente, sin saber, que contenía. Era una droga insípida e incolora. Si hubiera sido cualquier otra persona, entonces las chicas no se molestarían en consumir drogas. Verás, Naruto era un hombre honorable. Si se acostaba con una chica, no solo se acostaba con ella. Según lo que estaban adivinando, si Naruto se acostara contigo, entonces intentaría formar una relación contigo. No tenía aventuras de una noche, así que si te lo follabas, era tuyo para quedártelo. Era una fórmula fácil de recordar. Drogas más sexo igual Naruto es tuyo para quedártelo. Matemáticas villanas básicas muy simples para manipular a los buenos. Está bien, eso es malvado e inteligente. Dijo Yan, recibiendo algunos asentimientos en señal de acuerdo. Se preguntan si esto funcionará o si Naruto realmente saldrá de esto con su virginidad intacta. Mientras tanto, Ruby se esconde bajo su capucha para ocultar el enorme rubor en su rostro. Bebe, hemos oído todo sobre tu viaje explosivo. Dijo mil tíades mientras animaba a Naruto a beber su otra bebida. Había suficientes pastillas en las bebidas para poner a una persona normal, cuando surgieran efecto, tan cachonda que se acostaría con casi cualquier cosa. Si Naruto terminaba ambas bebidas, no había duda de que perdería parte de esa moral que tenía. Solo una noche era todo lo que necesitaba. Cuanto más bebía Naruto, más drogas consumía. Realmente deben querer a Naruto. Dijo Black, mientras Yan leía. No es que pudiera culparlos. Por lo que han leído, Naruto parece el novio perfecto. Pobre bebé, déjanos cuidar de ti. Melania le dijo a Naruto mientras se acercaba. Los medicamentos tardaron entre 20 y 40 minutos en hacer efecto. No importaba la cantidad de droga que usaras, la cantidad de tiempo que tardaba en surtir efecto era la misma si estuvieras usando la misma droga. Los efectos fueron mucho más poderosos. Estoy bien, pero no puedo decir lo mismo del volcán. Naruto habló, sonriendo mientras dejaba de beber por el momento. Todavía le quedaba medio vaso de blood y sonríse antes de beber dos. Oh, bonita bebida la que tienes, amigo. Dijo una nueva voz femenina mientras Junior terminaba su charla con Roman. Una mano delgada salió de detrás de Naruto y agarró la bebida, antes de que Naruto se diera vuelta y viera que una mujer de su edad le había robado la bebida. Espera, es eso, Janie se cayó, sintiendo un poco de temor. Si esa es ella, entonces ella va a tomar oye, esa es su bebida. Dijo Melania cuando miró a la mujer y apretó los dientes. Esta chica era atractiva. Tenía el cabello rubio, ondulado, bonito y terminado en puntas de un rubio más claro. Piel de color claro y una cara muy bonita para combinar con un cuerpo sexy que presumió. Tenía cintura fina, muslos bien formados, un bonito trasero, no el mejor, pero tampoco malo. Tenía piernas largas que se dejaban ver y un cuerpo tonificado. Le ayudó el hecho de que tenía pechos grandes, pechos muy grandes que temblaban un poco constantemente con cada respiración que tomaba. Tenía ojos de color lila, lo que Naruto notó primero. Llevaba una bufanda naranja, lo que él notó en segundo lugar, y tenía una chaqueta marrón que no hacía nada para ocultar su estómago o su escote. Tenía una capa marrón y blanca a la cadera, sobre sus diminutos pantalones cortos negros que mostraban la mayor parte de su cuerpo. Tenía una blusa amarilla con un corazón en llamas en su seno izquierdo. Tenía calcetines naranjas, muy altos en las piernas, y botas marrones hasta las rodillas. Llevaba guantes negros y pulseras de color amarillo. Oh, no. Dijo Yan, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. Si bien ella no actúa así, todavía es virgen. ¿Qué pasará desde que ella bebió la droga? Después de dos años en este mundo, Naruto pudo distinguir que era un arma transformadora. Lo más probable es que esos brazaletes se convirtieran en una especie de guantelete de arma que la ayudaba mano a mano. Lo que a la gente de este mundo le faltaba en algunas áreas, lo compensaban con habilidades molestas y armas que servían para muchos propósitos. Vaya chica, no quise robarte a tu novio. Solo quiero un strawberry sunrise, pero un bloody sunrise también parece bueno. ¿Te importa? La chica, de pie aproximadamente a la misma altura que el propio Naruto, preguntó mientras agitaba su bebida. A él que le importaba, no lo pagó. Adelante, ¿tienes un nombre? El mío es Naruto. Naruto le dijo, y ella bebió su bebida. A Melania y Miltiares no les gustó en lo más mínimo que ella hiciera eso. Wei suspiró. Jan, ¿nadie te dijo que no bebieras la taza de un extraño? ¿Quién sabe qué contiene? Su padre y su hermana le dijeron eso muchas veces, especialmente desde que Witte Fan estaba relacionado con Shne. ¿Cómo se supone que yo o mi otro sepamos que fue drogado? Jan discutió, a pesar de que Wei tenía razón. Jan Xiaolong, Xiaolong es mi apellido completo, no tengo dos apellidos. Recibo esa pregunta con frecuencia. Dijo Jan, respondiendo la pregunta de Naruto cuando parecía que quería preguntarla. Jan pareció sacar un pequeño objeto blanco, de algún lugar de su cuerpo, de donde no tenía ni idea. Era un pergamino, de tecnología avanzada, se expandió y mostró una pantalla brillante. En la pantalla aparecía una imagen de una mujer, una mujer que Naruto realmente reconoció. ¿Qué? Si Jan no estaba prestando toda su atención, ahora sí lo estaba haciendo. Antes de ir a Beacon, había estado preguntando a cualquiera por el paradero de su madre. Y durante esa búsqueda, ella no tenía nada. Pero ahora, al escuchar que Naruto la reconocía, surgió una pequeña esperanza para ella. Parecía exactamente igual a Jan, una copia casi perfecta. Sin embargo, sus colores eran diferentes. Tenía la piel más pálida que Jan por mucho. Su cabello era negro azabache, aunque tenía el mismo estilo que el de Jan. Tenía ojos de un rojo ardiente, a diferencia de los lilas que tenía Jan. Vestía negro y rojo como patrón de color primario. La mayoría de la gente parecía tener una preferencia de color, aunque él no podía juzgarlo. Llevaba ropa que Naruto esperaría que usara su gente. Llevaba un kimono negro con hombros rojos y un ovi rojo alrededor de su cintura. Sus ojos eran un poco más estrechos que los de Jan. Tenía collares de cuentas y una espada con una gran funda. Al igual que Jan, ella mostraba sus muslos y usaba botas altas negras. Llevaba protectores blindados en los antebrazos y guantes negros. ¿Reconoce a mi madre? Preguntó Jan, desconcertado. Blacken mira preocupado a Jan, uno de los pocos que conoce su obsesión pasada por encontrar a su madre. Ruby también miró a su hermana preocupada. ¿Quién es ese? Melanie le preguntó a su hermana con una ceja levantada. ¿Una mujer, sabes algo sobre ella? Preguntó Jan con una expresión realmente sería en su rostro. Sí, la vi no hace mucho, de hecho unas cuantas veces, podría llevarte donde está. Dijo Naruto con una inclinación de cabeza. Jan parpadeó un par de veces, antes de que ella apareciera desconcertada por su declaración. ¿Cómo? Jan casi gritó, sorprendida de haber encontrado una pista real. Había estado buscando durante años. Hace dos años, ella me encontró y me enseñó este idioma. De hecho, me desperté en su casa, linda mujer, aunque no es la más, sociable de las personas. Naruto intentó expresar sus palabras en algo tan agradable como pudiera decirlo. Ella no era la mejor persona con quien hablar. Ella siempre era tan seria que podía divertirse un poco, pero siempre parecía tener algo en mente. Él realmente conoce a mi mamá. Jan murmuró para sí misma. Si su universo y este son más o menos iguales, aparte de que la rubia está allí, entonces tal vez finalmente pueda ver a su madre. O al menos su otro testamento mientras lee sobre ello. De verdad, para que sepas dónde está. Llévame con ella, necesito encontrarla. Jan habló con Naruto, quien la miró. Dime por qué. Le dijo Naruto. Si ella iba a intentar lastimar a Raven, cuyo nombre completo era Raven Branwen, entonces él no se llevaría a Jan con él. No le haría daño. Dijo Jan con un resoplido. Golpéala por dejarnos a mí y a mi papá atrás, sí, pero aparte de eso, no lo haría. Los demás la miran sin comprender. Claramente, olvidó que puede romper una piedra con su puñetazo. Ella es mi madre, y me abandonó cuando nací, necesito hablar con ella. No sabes lo que es que una madre te abandone. Jan le dijo a Naruto, adivinando ya que parecía una persona muy feliz. Jan. Exclamó Pirra, sorprendiendo a Jan. No se puede asumir que no sabe lo que es o que lo pasó peor. Ella la regañó. Pero a él le gusta mi otro lado, parece una persona feliz. Jan discutió, pero Pirra no retrocedió. La gente usa una máscara, Jan. Puede parecer un tipo despreocupado, pero puede sentir lo mismo que tú. Le dijo Pirra. Ella debería saberlo. Tuvo que usar una máscara debido a su fama. Sin mencionar que ella recuerda en algún lugar del capítulo, Naruto menciona que no sabía quiénes eran sus padres. Jan se mordió el labio. Espera que Pirra esté equivocada y no haya lastimado a Naruto. Tienes toda la razón, no sé lo que es que una madre te abandone. En realidad, tampoco podrías decir que no sé cómo se siente tener un padre que te abandona. Nunca he tenido una madre o padre, o cualquier familia. Ahora no te estoy tomando con seguridad. Naruto le dijo a Jan con el ceño fruncido. Eso le había dolido, sus palabras eran algo que le irritaba muchísimo. Jan parecía un poco culpable por eso mientras Pirra le lanzaba una mirada que decía. Te lo dije. Está bien, tenías razón. Lo siento. Dijo Jan, disculpándose por su padre. Sus palabras realmente habían herido sus sentimientos, recordándole todo lo que nunca había tenido. Jan se sintió un poco más culpable en leer esa parte. Fue una tontería quejarse con un tipo que no tiene padres de quienes hablar. Lo siento, pero tienes que llevarme con ella. ¿Aprovecharías la oportunidad de conocer a tu madre si pudieras? Preguntó Jan, tratando de que Naruto simpatizara con ella. Podía ver cómo lo había lastimado, se sentía como un idiota porque se quejaba de los problemas de su madre con un chico sin padres, pero tenía muchas ganas de conocer a su madre. A mí. Preguntó Naruto sorprendido. Realmente nunca lo había pensado de esa manera. En realidad, nunca le dijeron si sus padres estaban vivos o muertos. Simplemente sabía que nunca había tenido ninguno desde que nació. Naruto palideció un poco. ¿Qué pasaría si realmente no fuera amado? Sus padres no murieron, lo abandonaron. Jan se estremece un poco, maldiciendo al otro, mientras Weiss le da una palmada en la cara. Suave, Jan, suave. Oh, ¿podrías hacerlo mejor? Ella le respondió a la chica de temática blanca. Ella no hace los comentarios agregados para agregar su culpa. Jan hizo una mueca cuando notó cómo le había afectado su pregunta. Ella no estaba ayudando en su caso, y si lo atacaba estaba muy segura de que él no la ayudaría. Melanie y Miltiade se movieron frente a Naruto, quien los miró con el color regresando a su rostro. Creo que tienes que irte. Melanie le habló a Jan con una ligera agresión en su forma de hablar. Indirectamente le estaba diciendo a Jan que si no se iba, terminaría en una pelea. Déjanos mostrarte la salida. Dijo Miltiades, insistiendo en que Jan se fuera. Jan los mira fijamente. ¿Queréis ir, gemelos? Ella ya lo enfrentó antes, puede apostar que la otra puede. No rompas el televisor. Espirit le dijo con firmeza, no queriendo que ella lo rompiera. Es una molestia recrear uno. Te llevaré, pero nos vamos ahora mismo. Pero primero tenemos que pasar por una tienda de ropa. Necesito un poco de naranja. Además, es posible que tengas que irte a casa, es como un día de caminata. Naruto refunfuñó. No podía usar ropa naranja para ellos, no era algo que él hiciera. Tenía un profundo enamoramiento por el color, desde que tiene uso de razón. No sabía por qué, simplemente le encantaba el color. ¿Qué tan malo es ese enamoramiento? Preguntó Weiss, curioso. El espíritu no dijo nada. Simplemente toma un control remoto y cambia el canal, mostrando a un Naruto más joven con un mono naranja. Oh, es así de malo. Jan comentó mientras los ojos de Weiss se abren ante la, monstruosidad. Honestamente, ¿quién querría algo así? Espirit se encoge de hombros antes, de cambiar el canal a donde estaba. El niño no pudo comprar nada más, por razones que te contaré más adelante si no aparece. ¿Había algo malo con esa bebida? Jan preguntó con el ceño fruncido. No te preocupes, cambié las drogas que Junior tenía por algo completamente inofensivo. Dijo Naruto con una sonrisa en su rostro. Jan suspiró aliviado. Bien, todavía puede mantener su virginidad y no follar con nadie al azar. Ella es una coqueta, no una prostituta, y hay una diferencia entre ambas. Los gemelos se quedaron boquiabiertos ante él. Jan sostuvo su estómago por un momento, antes de taparse la boca. Naruto era un ninja que usaba técnicas de capa y daga. En todo momento tenía una daga oculta en la manga, que estaba conectada a un mecanismo de alambre. Tenía un sentido del gusto super fuerte, sabía que Junior había intentado matarlo muchas veces, como 5, en el pasado. Entonces, había reemplazado todas las drogas de Junior que usaba para envenenar a las personas, y las demás, con píldoras inofensivas que causaban que una persona, buuuu. Jan eructó ruidosamente cuando subió la droga. Naruto también mantuvo presionado uno, los efectos no fueron tan fuertes en él. Los ojos de todos se hablen ante el doloroso y fuerte eructo mientras Jan se sonroja. Ella lo admitirá, sabe que no es una dama, pero incluso ella piensa que eso fue muy ruidoso. Impresionante. Dijo Naruto con una sonrisa. Jan estaba sonrojada, aunque nunca podría ser acusada de ser una dama, eso había sido un eructo bastante, dolorosamente fuerte. Jan se sacudió antes de ponerse seria. Estaba tan cerca de encontrar a su madre. ¿Puedo leer el siguiente capítulo? Jan le preguntó a Spirit, quien se encogió de hombros en respuesta. Adelante, no es como si les estuviera pidiendo a todos que se tunaran para cada capítulo. Spirit dijo con indiferencia. Además, puedo ver que esto es importante para ti. Jan le sonríe antes de pasar al siguiente capítulo. Quizás este tipo no sea tan malo después de todo. Y ese es el final. Espero que todos hayan disfrutado de ese capítulo. Trabajé todo el día en esto. Nuevamente, asegúrese de consultar la encuesta en mi sitio. Revisa, marca como favorito y sigue y nos vemos más tarde. Capítulo 1 de 65. Siguiente revisar resaltar. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 capítulo 25 capítulo 26 capítulo 27 capítulo 28 capítulo 29 capítulo 30 capítulo 31 capítulo 32 capítulo 33 capítulo 34 capítulo 35 capítulo 36 capítulo 37 capítulo 38 capítulo 39 capítulo 40 capítulo 41 capítulo 42 capítulo 43 capítulo 44 capítulo 45 capítulo 46 capítulo 47 capítulo 48 capítulo 49 capítulo 50 capítulo 51 capítulo 52 capítulo 53 capítulo 54 capítulo 55 capítulo 56 capítulo 57 capítulo 58 capítulo 59 capítulo 60 capítulo 61 capítulo 62 capítulo 63 capítulo 64 capítulo 65 compartir correo electrónico facebook gorjeo historia seguir favorito autor seguir favorito contraste oscuro fuente ligera pequeña medio grande sg gorjeo ayuda regístrate galletas privacidad términos de servicio usamos cookies al utilizar nuestros servicios usted reconoce que ha leído y acepta nuestras políticas de cookies y privacidad